Fue un acto de injusticia diplomática profunda. En su momento lo llamé como la apuñalada por la espalda, porque a ustedes se les pidió de parte de un gobierno de Colombia abrir esos espacios y después por hacerlo, terminaron en una de esas abyectas decisiones de bloqueos, de profundización, de diferencias, condenando incluso a los pueblos al hambre. A vulnerar su existencia simplemente por hacerlo. Así que este, el presidente de Colombia, desde aquí incluso le dice al presidente Biden y a ustedes que ese fue un acto de injusticia que debe ser enmendado.